Chau amici de Fisi Mas, da Pablo. El giorno de hoy voy a fare un allenamento per esmaltire, per tonificare, per meterte en forma, per bruchare, per meliorare tu salute, la respiración, la coordinación, el equilibrio y altre cosas más que se logran con la actividad física. Para el giorno de hoy, habíamos bisogno de un paio de manubre, como me trobo en vacanza, no he trovato un paio de manubre più normale, esto es un esquerzo, pero no importa, lo importante es moverse, tú en la casa puedes prender un paio de manubre più pesante o uno solo, una botella de agua, una péntola, un matone, una pietra, senza excusa, voy a fare 6 ejercicios, lo voy a repitere 4 Giri, 4 Giri, lo importante, que tú labores a tu ritmi, si lo puedes fare veloce, lo puedes fare lento, lo importante, que tú te mantengas dentro del rango de labor o de trabajo, 35 segundos de esforzo, con 15 segundos de recupero, piano, piano, rayungamos nuestro objetivo, vamos a iniciar con un piccolo la movilidad de las articulaciones y entramos de súbito, no voy a hablar, porque si hay una construcción y se escucha tantos rumores, ascoltate solamente el suono del timer que suena, y ahí cambiamos el ejercicio, reposamos, ok, mira comando, buenas disposiciones, y lo importante, que vamos a mejorar nuestra salud, piano, piano, ascolta tu cuerpo y vas a ver grandes resultados, no dimenticare que esto es que ayungele una sana y correcta alimentación, dormir bien, vas a ver el zucchero, y lo importante es la voluntad de mejorar, ok, se inicia ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Habíamos reyuntado nuestro objetivo, hemos estado así fácil y difícil, por lo habíamos reyuntado, miles, miles, miles gracias a tutti, vamos a hacer un poquito de stretching. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.